1 y 30, es decir, a la mañana cuando uno entra empieza a verificar cámara y no encontramos que la cámara no funcionaba. Voy y verifico en la parte de la puerta de entrada y me encuentro que la misma ya no se encontraba. Pongo a revisar todo lo que es, viste, cámaras del día anterior hasta la fecha y me encuentro que a la 1 y 32 de la mañana se ve perfectamente cuando dos chicos, dos menores prácticamente, se suben por la reja de la puerta del negocio y ahí sacan la cámara directamente, se la llevaron. Van directamente hacia tu local. Exacto, directamente porque se ve perfectamente bien en la cámara cuando vienen cruzando de la vereda de enfrente, apuntan contra el negocio y directamente se subieron a dicho negocio. ¿Qué interpretación haces de ese rumbo? Y ya uno ya no sabe qué pensar, es decir, yo pienso que 1 y media de la mañana, chicos que pienso que no deben de superar los 14, 15 años, ¿qué están haciendo a esa hora en la calle? ¿Qué es lo que están haciendo en la calle? ¿Dónde están los padres de esas criaturas? Porque son criaturas, son criaturas. En vez de darle algo positivo, no sé, parece que ya empiezan a dar vueltas por un camino totalmente equivocado, que no sé a la larga dónde lo van a llevar, no solamente la zona céntrica, pero los barrios también están bastante proliferados de toda esta clase de gente. Realmente ya no sabemos qué hacer, es decir, sinceramente es muy preocupante, muy preocupante, pero trataremos de cambiar, trataremos de reponer la cámara nuevamente, trataremos de implementar otro sistema de seguridad para que en lo sucesivo no se vuelva a repetir. Ahora, ¿cuánto más podés aplicar? Porque vemos que tenés cartel de alarma, tenés cámaras, tenés rescas, o sea, ¿qué te queda por aplicar? Ya no me queda otra alternativa, es decir, nosotros tenemos todo el negocio monitoreado también, tenemos la certeza de que en cualquier cosa que pase algo automáticamente nos avisan, pero nosotros ya, es bastante difícil la situación, bastante difícil. ¿Vas a colocarle rescas a la cámara como hacen otros comerciantes? Sí, 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 no solamente le voy a colocar rejas, sino que aparte vamos a implementar mayor cantidad de cámaras, vamos a tratar de poner tres o cuatro cámaras más para que realmente se sientan a lo mejor un poco cohibidos de realizar estos actos, pero esperemos que Dios ilumine las mentes de estos chicos y que le haga cambiar en cierta forma. Gracias.